A partir de mis vivencias al día de hoy, siempre digo, esto me enseñó, esto me enseñó. Verlo hacer eso, y yo digo, ay, cálmate, Elizabeth, cálmate. Si tú sobreviviste, él puede sobrevivir. Yo le decía a mi papá, yo quiero ser veterinaria, pero él me decía, no, hija, este es un oficio que no es para mujeres. Te estoy hablando que después, yo creo que de tres años, cuatro años de matrimonio, es cuando yo abro los ojos, veo la situación y digo, en la torre en que estoy metida. La vida de alguien que esté en adicciones es muy difícil. Puedes salirte porque, ay, ya no me llevé bien, o porque el muchacho quiere irse con los papás. Espérate tantito, las cosas no son así. Amigos, siempre que tenemos un... Platicando con Norberto, ya les he platicado, les he compartido, que me gusta tener invitados e invitadas, de las cuales siempre hay algo que tenemos que aprender. Primero que nada, antes de hablarte de esta persona, quiero irme rápidamente a darte las gracias porque nos sigues en las redes sociales. De veras que yo estoy risa y risa porque me ha sorprendido el impacto que ustedes han causado en mis redes sociales, en el YouTube, que ya estamos en 17 mil seguidores. Nunca me imaginé que iba a pasar de los mil, de verdad, te lo digo, pero ahora me encanta porque nos has regalado tu... El seguirnos, hacerle clic a la campanita para que estemos... Que sepas cuándo tenemos un video nuevo en Instagram. Llegamos a los 10 mil. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Eso, muy bien. Luego, en el TikTok también, son casi 108 mil, y en Facebook ni se diga que son casi 30 mil seguidores. Gracias. En el Twitter, en el Twitter creo que somos mil. Ahí, en Twitter, ni te enojes si me sigues porque soy demasiado ocurrente en todos los aspectos. Ahí sí tengo mi libertad de expresión abierta a más no poder para que no te enojes, ¿ok? O sea, ya hablo de todo, sí, soy una persona política, pero también tengo derecho a poder compartir. Entonces, las plataformas ahí están para que tú nos puedas seguir y compartir con todos y cada uno de nosotros. Ahora sí, el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Yo lo digo con mucho respeto. Es una chava que conocí hace algunos años que en la plática vamos a hablar un poquito de el dolor de cabeza que fui para ella. Exactamente, fui un dolor de cabeza y ahorita al rato nos lo va a platicar ella, pero tiene una historia que está muy bonita de poder platicarla. Me voy a callar la boca para que empecemos a comenzar, como siempre digo, y bienvenido a un podcast más de Platicando con Norberto. Bienvenidos a Platicando con Norberto, una plática única en la que hablamos un poquito de todo y algo más. Tu servidor y amigo Norberto estará acompañándote en esta plática, así que bienvenido. Oigan, la semana pasada tuvimos un podcast muy padre con Sergio, el Checo Pérez, y la verdad, gracias por sus comentarios, gracias a Checo por la oportunidad. Ellos son una de las personas que han creído en este proyecto del podcast que tenemos de Platicando con Norberto, y gracias por el apoyo. Hoy siempre, Checo, que Dios bendiga cada uno de los proyectos que hagas, como el de Tic Bato, el de M&J Tires and Wheels. Ellos están en Phoenix y en Mesa, Arizona. Para cualquier cosa, la información les aparece en la pantalla para que lo sigan. Gracias, de verdad. Y a cada uno de ustedes que han estado participando en este Platicando con Norberto, es un proyecto en el que siempre platicamos historias espectaculares o historias que a lo mejor nunca se han contado o que la misma gente ha criticado. Criticado en muchos aspectos. Ya ven que hemos hablado de muchos detalles, de muchos temas, hasta personales. He compartido con ustedes por qué siempre hay lecciones de vida. O sea, 2004, 2000, no, fue 2006, 2007, más o menos. A mí me tocó estar trabajando. Me contrataron para un proyecto que tenía una amistad que tengo muchos años que no sé de esta persona. En Miami. Me hicieron una conexión para ir a hacer una grabación de una videoproducción de un evento. Y ahí te voy a trabajar. Y cuando llego allá, me doy cuenta que este grupo en casi toda Latinoamérica tiene un montón de personas que están contratadas y que están trabajando. Algunas se les pagaba y a otras nunca se les pagó. Me imagino que el invitado ya se está riendo por eso. Porque fue una experiencia que yo viví y también vivió. Y pues sí, fue un dolor de cabeza para ella, pero conforme el tiempo pasa, nos encontramos de nueva cuenta en un gran evento en el que estaba, tenía el evento El Pastor, tanto de ella como de nosotros. Y yo la vuelvo a ver y me sorprende porque, créeme, a mí me había quedado esa cosquilla como, híjole, fui un dolor de cabeza y nunca le pedí perdón. Y en el evento este nos volvemos a ver y luego me dice, hola Norberto, ¿te acuerdas de mí? Y yo, refrescame. Y con cámaras y micrófonos tenemos desde la ciudad de Aguascalientes a Elizabeth Rubero con nosotros. ¡Bravo! Me encanta tus porras, me encanta. Es que me encanta porque siempre que tenemos un invitado tenemos las porras con cada uno de ellos. Oye Liz, gracias de verdad porque sé que tienes una agenda saturadísima. No, ¿qué va? ¿Te das chance de estar aquí con nosotros todavía? Oye, gracias. No, no, no. ¿Qué va? Al contrario. Y gracias por decirme, Chava. Gracias. También por eso. Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Ya pasaron muchos años. Yo, mira, yo a mis 50 sigo diciendo que felizmente estoy viviendo mis nuevos 30. Los nuevos 40, los nuevos 35, ¿qué va? Oye, Elizabeth, de verdad, una vez más, gracias por darte tu tiempo porque es empresaria, te veo en algunas veces como motivadora, como pastora, como maestra, te das un tiempo para platicar un poco con nosotros acerca de ti. La verdad, gracias de todo corazón. No, al contrario. Gracias por pensar en mí. Es un privilegio estar aquí ya cuando seas famoso, mucho más famoso de lo que ya eres. Yo te digo, yo soy tu fan, yo veo tus TikToks, estoy ahí. Y pues, este, pues nada, pues muchas felicidades también por todo lo que estás haciendo. Me motiva mucho también a yo también hacerlo. Me tienes que enseñar. Mucha gente me dice, oye, enséñame. Y yo con gusto les enseño y les explico. Yo he tomado muchos cursos. De hecho, le quiero mandar un fuerte abrazo hasta España a una bella maestra que me ha ayudado mucho, Aymelis Quintero. Les recomiendo que la busquen. Hay mucho que aprender de ella. No me pagó por el anuncio, pero Aymelis, un beso y un abrazo para todo tu equipo. Gracias por todo lo que nos enseñan y que obviamente yo les voy a estar enseñando a ellos como a Liz. Les quiero enseñar de todo lo que hemos trabajado, pero Liz, antes de cualquier cosa, platícanos un poquito para que te vaya conociendo las personas que nos están escuchando en audio, los que están viéndonos en Alive the Network y también en YouTube. Platícanos un poquito de ti, de tu infancia. De mi infancia. Mira, yo pasé una infancia normal, muy, muy feliz. mi infancia la tuve en la Ciudad de México y en Querétaro. Entonces, pues yo me la llevé muy bien con una infancia que tuve con mi hermano, nos salíamos al parque a jugar, así que, pues como cualquier otra infancia, pero muy feliz, muy alegre y pues realmente, pues, ¿qué puedo decir? Me la pasé muy bien, me la pasé muy bien como niña y pues nada, pues realmente no tengo, pues mucho que decir, ¿no? Yo viví en Querétaro, mi vida con mi papá fue irnos de un lado al otro, así que vivimos en México, en Querétaro, después nos cambiamos a Ciudad Leardo, Durango, ahí es donde viví mi adolescencia, mi juventud, así que estuve ahí en la comarca lagunera, ahí en el calor de la comarca lagunera, pues viviendo mi juventud, así que mi niñez fue linda, ¿qué es lo que puedo acordarme de mi niñez? Pues fue muy loca, yo era como un niño porque me trepaba a los árboles, me iba con mi hermano a jugar este patineta, nos salíamos en patines, me montaba en la bicicleta de mi hermano mayor, yo apenas tenía como siete, ocho años y yo ya sabía andar en las bicicletas grandísimas, o sea, porque, pues tú sabes, ¿no? llegan los santos reyes, como cualquier niño a esa edad, cuando tú no sabes que no existen los santos reyes, espero que no vean esto a otros niños, ¿y qué pasa? pues a mis hermanos le regalan bicicletas, a mí una muñeca y yo digo, ¿y mi bicicleta? Así que yo me agarro mi bicicleta grandotota, se la tomo a mi hermano mayor y mi hermano mayor casi no la uso, así que yo andaba ahí con mi bicicletota grandotota, porque algo que yo tenía como niña era que yo podía superarlos a los 12, mis dos hermanos son mayores y siempre hubo mucha competitividad entre nosotros, pero yo les ganaba, era lo increíble, yo les ganaba, les ganaba en fútbol, les ganaba en el cho-yo, les ganaba en la patineta, en los patines, en la bicicleta, así que era la niña chiquita que andaba de competidora con mis hermanos, así que esa fue mi infancia, no tuve hermanas, tuve hermanos y esa fue mi vida, una vida que jugaba a las tortugas ninja con ellos, no podía jugar con las Barbies, tenía que jugar con las tortugas ninja porque era lo que teníamos y mis Barbies estaban ahí todos bien lindos, pero no tenía una amiga con quien jugar, así que era jugar a las tortugas ninja a los cochecitos o no jugar, así que esa era mi infancia, ¿cómo ves, Norberto? Oye, y es que me imagino que es el, es que me, te veo y lo que me platicas y me acuerdo de mi hermana, pues o sea, en la casa somos dos hombres, una mujer, mi hermana es la del medio y siempre había una competencia, a mí me mandaron, había piñatas cuando vivíamos en Agua Prieta, había piñatas y era una fiesta y no vas a ir a la piñata si no va tu hermana, y yo era de retarla, pues me tienes que seguir y en la casa de Agua Prieta del patio, pues estaba grande y nos íbamos por la orilla de la barda, cruzábamos una partecita, nos brincábamos al callejón y ya nos íbamos, mi hermana, si llega a ver este video se va a reír, besote mugrosa, te amo, bien vestida, bien bonita con su vestidito, bien presentable, arriba de la barda corriendo detrás del hermano, entonces, te imaginé en parte como que retando las situaciones siempre. Me acabas de acordar de algo que hacíamos, mi hermano y yo, cuando nosotros nos quedábamos solos con mi hermano mayor, mi hermano David David es mi hermano de juegos, mi hermano de juegos de mi infancia, él tiene un año y medio más que yo, así que él y yo andábamos juntos a todos lados, entonces cuando mis papás se iban, se iban a trabajar, llegábamos de la escuela y ya nos quedábamos ahí encerrados, mi hermano mayor decía, no pueden salir, mi hermano mayor se encerraba en su habitación y nos encerraba en la casa para que nos saliéramos, ¿sabes qué hacíamos? Nos salíamos por el patio y nos íbamos por toda la barda, por toda la barda nos trepábamos para salir a un patio más grande que era un estacionamiento que había ahí, entonces yo me acuerdo de eso y yo decía, guau, ¿cómo podíamos hacer eso en ese tiempo? Nos pudimos haber caído, pero sí, así éramos en nuestra infancia y yo estaba ahí. Yo era de las que podía decir un día, ¿sabes qué? me trepé a una barda y dije, ¿qué se sentirá lanzarse con un paraguas? Y yo empecé a trepar, y ya andaba a punto con el paraguas, en ese instante llega mi hermano mayor y me dice, no Liz, bájate de ahí, y dije, ay, ay Jaime, en todo te metes. Entonces, si yo fui muy así, muy aventada, muy atrevida, siempre, siempre, más que todos, más que ellos, más atrevida, más aventada, más aventurera en las cosas. Así que... hoy que eres mamá, ¿cómo, cómo, cómo lo haces con tu niño? lo que vas protegiendo, ¿qué haces? Yo digo, si él hiciera lo que yo hiciera, me volvería loca. no, 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 yo no podría verlo hacer eso y yo digo, ay, cálmate, Elizabeth, cálmate, si tú sobreviviste, él puede sobrevivir. que yo veo con las dos chiquitas que tengo aquí en casa, o sea, Ana Victoria, sí, ahorita en la mañana, hoy, hoy en la mañana, me salió con el que, se sale de la, se salió de la cuna y, y donde tengo la oficina aquí en casa, vino y abrió la puerta y se metió, y dice, hola, papá. y o sea, se sube, se mueve de la cuna como si nada así se hace, y Dania, que va a cumplir dos años en febrero, esa se agarra y se sube en el, en los sillones y anda detenida de la pared caminando por la orilla del sillón y yo así como que, guau, bájate y eso sí, conmigo sí sirve, sí funciona el contarles el uno, dos, tres, les funciona muy bien, pero Dania, ahora le dio por, no, y Dania, no, o sea, y ahí me trae retos y yo, viví con mis papás, no me gusta que me cuentes, ya voy, no me cuentes, y no, yo con estas niñas sí, ay, no, son experiencias chistosas que vivo, de verdad, con experiencias, oye Liz, este, quiero ir poco a poquito, ir en la plática que tenemos tú y yo, este, a llegar a lo que hoy estás haciendo, la vida de todos y cada uno de nosotros, siempre he dicho que Dios creo que las conecta de una manera muy, muy especial, y le he dado muchas gracias a Dios por eso, la verdad, porque he conocido personas muy especiales como tú, gracias, que sí, como dije en un principio, fui tu dolor de cabeza porque tú estabas encargada de, bueno, era un ministerio el que estábamos, este, yo en lo personal estaba trabajando, no era partícipe de con ellos, estaba trabajando con ellos, pero, tú en ese entonces estabas trabajando diseño, tú eres diseñadora. Mira, yo me gradué como mercadóloga, yo soy licenciada en mercadotecnia, pero la vida me llevó a ser diseñadora, a ser publicista, a ser, a ser este project manager, de todo, ¿verdad? En todo lo que tenga que ver con la publicidad masiva, la promoción, organización de eventos, entonces, tú sabes, ¿no? Conociste a, a mi profeta en ese momento con quien yo trabajaba, entonces, ella me pulió también en esa área, y ahí es donde nos conocimos, ¿no? En la edición de videos, utilizando tu voz, en la edición de la radio también, ¿no te acuerdas? Entonces, ahí es donde estuvimos un poquito en comunicación y, y donde pudimos hablar, ¿verdad? Conocernos un poquito, quizá, laboralmente, pero siempre, siempre escuchando tu voz, ¿verdad? Siempre escuchando tu voz y cuando yo te veo aquí en, en Redime, y digo, Norberto, será tanta casualidad un Norberto Cruz que también esté en esa área de las comunicaciones y todo, dije, será el mismo. Entonces, por eso, me acerqué ese día, vamos a ver si es el mismo, ¿verdad? Y claro, era el mismo. Y no nos conocíamos físicamente ni nada, solamente pura voz, ¿verdad? Nos conocíamos por voz y nos conocíamos por, por, por email. y el famoso messenger del MCN. Exacto, pero quiero decirte que yo jamás sentí un, ¿cómo te puedo decir? Algo estricto de parte tuya, porque yo, de parte mía, yo ya tenía alguien de alto nivel en esa área. Así que jamás, ¿no? Para nada, ¿no? Tú sabes, con quien trabajaba, pues era demasiado excelente, demasiado perfeccionista, ¿no? En muchas cosas. Entonces, ahí es donde yo me pulí mucho en el área del mercatín, en el área de la publicidad, en el área del diseño también. Entonces, esa, esa fue una maestría que hice sin haberla tenido realmente más que empíricamente, ¿no? Y yo me acuerdo que yo estaba penado contigo porque como esta persona y yo en algún, no en alguna, sino en algunas muchas ocasiones llegamos a chocar porque era como que me urge esto y yo, espérame, antes que tú tengo otros clientes con los que estoy trabajando y llegaron antes que tú y tengo la orden de ellos. Sí, pero lo puedes hacer lo mío y luego hacerlo de ellos y era, no, o sea, tengo el 1, 2, 3 y como era tanto el choque llega un día que vas a hablar Elizabeth contigo, te encargas con Liz de arreglar eso y yo, ah, ok, claro y yo nunca en aquel entonces nunca capté que obviamente a ti te decían hay que hacer esto para que se lo pidas y es ya, o sea, yo no me di en aquel entonces y como era constantemente el ping pong que tenía que ver dije yo a ver si no me, a ver si no le causé un dolor de cabeza entre muchos que me ha tocado. Pues para nada porque yo ya sabía con quién trabajaba, ya sabía con quién trabajaba entonces yo ya sabía, yo ya sabía cómo trabajaba, sus modos, su forma de pedir las cosas, la experiencia, la excelencia, yo aprendí muchísimo, 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 lo bueno, lo malo, todo, verdad, entonces para mí pues fue genial esa experiencia, realmente creo que me formó para lo que soy ahora, entonces para mí estuvo bien, cuando te imponen, cuando te jalan es lo mejor. Fíjate que tengo un amigo muy querido, estamos, de hecho estamos hablando por él, el señor Rey Cantú, trabajé algunas películas con él como actor y como camarógrafo, productor también y dirección de cámaras y veía cómo había gente que siempre le hacía un daño o tomaba ventaja de él o cualquier cosa y siempre, siempre me acuerdo de la frase famosa de él, no hay errores, hay lecciones y yo, se me quedaba yo en aquel entorno, yo me reía de él, de hecho saliendo de un evento de la Florida con esta persona que trabajamos tú y yo, llego a Phoenix a cambiar de maleta y a irme a Fort Worth, Texas porque tenía que grabar una película con él, entonces era como que de un lado para otro, pero ahorita que de la manera que te expresas de esta persona, digo yo, nunca fue mi intención si se malinterpretó en un principio que yo hablara mal para nada. No, yo la conozco y la amo. Todo está increíble porque tú te expresas porque si nosotros aprendiéramos a expresarnos de las personas como tú lo estás haciendo ahorita, que si tomaron ventajas, si abusaron de nosotros, nos hicieron algún mal o hablan mal de nosotros, yo creo que no tuviéramos, que se va a oír feo lo que voy a decir, pero no tuviéramos el mundo tan podrido, ¿no crees? Pues es que cuando yo salgo de trabajar con ella, sí hubo cierto dolor, pero al mismo tiempo a partir de mis vivencias al día de hoy, siempre digo esto me enseñó, esto me enseñó, esto me enseñó, esto me enseñó, es mucho más lo que me enseñó que lo que pudo quizá dañado, ni siquiera dañado, o sea, realmente fue parte, fue parte de una formación, cuando te forman duele, cuando te forman te tienen que pasar por un cincel, ¿verdad? Para ser formado, entonces, cada persona que ha pasado por mi vida y que ha sido dura o que ha sido duro, pues más bien para mí han sido esos cinceles que han formado mi vida y que también me he puesto a decir, ya sé qué no hacer con la gente, ¿sí? Ya sé qué sí hacer con la gente, ¿verdad? Y yo espero no ser así también, ¿verdad? Entonces, son enseñanzas, para mí es una enseñanza para construirme, para decir, esto lo hago, esto no lo hago. Oye Liz, me acuerdo en aquel, porque ya ves que nos seguimos en redes sociales desde entonces, cuando empezaba el Facebook y el MySpace, me acuerdo ahorita del MySpace, todos me decían, ¿a poco tenías el MySpace? Tú tienes MySpace, ¡guau! Tuvimos MySpace del ministerio, sí. Era ese y era el el Metroblog. No, ese, ese no, no me tocó, pero el MySpace y después cuando comienza Facebook me dice, tenemos que invadir el internet, no sé cómo, pero tienes que aprender, vamos a aprender y comenzamos con Facebook y a la fecha yo ya me desconecté de Facebook, me desconecté, ya dicen que Facebook es para viejitos, que ahorita es el Instagram o es no sé qué, entonces dije, bueno, entonces yo ya estoy en otra etapa donde digo, bueno, ya no sé, moverle en TikTok, la otra vez mi hijo me dice, mira, vete a mi, a mi canal, a mi canal de TikTok y yo, y luego, ¿cómo le hago? Aquí, apriétale aquí, mira, ya tengo más de 100 videos, mi hijo de 7 años y digo, ¿y tú cómo hiciste esto? Y le pone voces, le pone voces a los videos y tiene no sé cuántos seguidores y cuántas vistas y yo digo, no, 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 en verdad estamos en otro tiempo. Oye, siguiéndonos en redes sociales, tú y yo, vi que hace tiempo te casaste. y nace tu niño en algún momento de tu vida y yo creo que a lo mejor voy a empezar con mis preguntas incómodas como siempre y hasta cuando dices no y en cambio, ¿eh? Este, eh, cosas que has experimentado y que has vivido hasta el día de hoy. Estoy hablando lo que trabajaste con esta compañía de, de Florida, eh, lo que experimentaste dentro de tu noviazgo, tu matrimonio, como empresaria, como maestra, ¿soñaste algún día de niña vivir todo esto que tú estás viviendo hoy por hoy? Sí, eh, quizá no de niña, quizá no de niña, quizá de niña ni siquiera sabía qué querías, quería hacer de la vida. Yo quería ser veterinaria como mi papá porque íbamos al rancho, eh, trabajábamos con los animales, entonces los fines de semana me iba con él, trabajábamos con las vacas, con los bercerros y yo le decía, le decía a mi papá, yo quiero ser veterinaria, pero él me decía, no hija, este es un oficio que no es para mujeres. Entonces yo decía, pero cómo y todo y ya fui creciendo y me hice mercadóloga, me hice publicista, dije, me voy a ser mercadóloga y publicista porque yo quiero manejar mi propio negocio. Pero cuando yo conozco a Cristo, yo lo conozco a los 16 años, a los 19 años yo decía, yo quiero servir a Dios y yo sabía que quería servir a Dios, simplemente sabía eso. Inclusive yo le decía a Dios, Dios, si yo no me caso, yo te sirvo, me caso o no me case, yo te sirvo, aquí está mi vida, aquí te la entrego para lo que tú quieras. Entonces desde los 19 años yo decía, yo quiero ser pastor. Entonces tenía esa incrucijada, si ser empresaria o ser pastor, ¿verdad? Así que dentro de mi inconsciente, dentro de mí, dije, voy a hacer ambas cosas porque ambas cosas se pueden, ambas cosas Dios las puede bendecir y el día de hoy, pues es lo que estoy trabajando, soy pastora, me encanta lo profético, cuando yo conozco el área profética, dije, yo también quiero ser profeta, yo también quiero llevar la palabra, yo también quiero, ¿verdad? Claro, yo no sabía en qué me metía en ese momento, ¿verdad? Cuando tomé esa mentoría profética tremenda de más de 10 años que fue intensa, que fue dolorosa, que fue, ahora sí, muy formativa y, pero que gracias a través de esto puedo entenderlo, ¿no? Puedo entender muchas cosas con respecto a los llamados, a los destinos, así que, en este tiempo, creo yo que estoy viviendo lo que había soñado, quizá, no como yo quisiera, porque en determinado tiempo de mi vida, pues Dios mete su cuchara, ¿verdad? Dios mete su cuchara porque unos son los pensamientos de uno y otros son los pensamientos de Dios, entonces Dios tenía, creo que otros planes, me los cambió, me los cambió, pero yo creo que fueron para bien, no sé si quieres que te cuente más de eso, ¿verdad? Y para eso, para eso iba, nomás me regreso un momentito, cuando nosotros hablamos como cristianos que nos entregamos a Cristo es que nosotros hacemos una oración para que tengamos una relación con Él, a mí me pasó a los 27 años esto y mi vida, literalmente, como muchos dicen, la iglesia te cambia, no, 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 la iglesia nunca te va a cambiar, tu relación con Dios es la que cambia absolutamente todo tu entorno, yo siempre dije, híjole, ojalá me hubiera tocado a mí vivir esto cuando, a los 19 años que dices tú, me hubiera ahorrado muchos, muchos dolores de cabeza para mis papás o para mi vida, pero con el tiempo aprendí que siempre hay lecciones que te van a llevar a ser un ejemplo para otros, tú a los 19 años te metes de lleno con Dios, ¿cómo, cómo es tu vida? porque eso me gustaría que nos platicaras, en ese entonces cuando tú dices me empiezo a entregar a Dios, ¿tu familia también estaba dentro de la iglesia o fuiste la primera así como me tocó a mí? No, el primogénito en conocer a Dios fue mi hermano David, él se convierte en una iglesia bautista, entonces nos invita a nosotros como familia, nosotros vamos, yo en ese entonces tenía como 15 años aproximadamente, entonces cuando vamos yo recibo a Cristo, yo no sabía que había recibido a Cristo, tú sabes, te dicen vengan aquí adelante, repitan esta oración, entonces tú no sabes lo que estás haciendo, la realidad, no sabes lo que estás haciendo, pero en el mundo espiritual hay una bomba, hay una bomba ahí que hace que ya tú estás apartada, ya tú estás apartada, si tu voz, lo que tú hablas te engancha en el mundo espiritual, así que cuando yo hago esa oración, algo en mí pasó, no lo entendí, no lo comprendí, como dicen todos los que entran, verdad ya no pude pecar a gusto y fui una sola vez, de hecho le dije a mi hermano, sabes que estuvo bien, estuvo mejor que la iglesia tradicional, pero no, no vuelvo y mi hermano se quedó un poquito como triste, verdad, y él oraba por nosotros, oraba todos los días, ay mira, hasta me da verdad, oraba por nosotros, leía la Biblia y todas las noches lo veía en solitera, orar, orar por la familia y hasta que caímos, verdad, no me acordaba de esa y yo me burlaba de él, le decía ¿qué estás haciendo? y él ocultaba la Biblia y se iba, ¿no? Entonces, un año después mi mamá tuvo situaciones muy difíciles con mi papá y la invitaron a una célula, a una célula cerca de la casa y ahí ella comenzó a conocer de Dios en otra iglesia y después me invitó. Yo siempre fui una niña muy sola, una mujer muy sola, una adolescente muy sola, no tenía muchas amigas, no tenía hermanas, mis primas, estábamos fuera de la familia porque mi papá se cambiaba mucho de ciudad en ciudad, así que, pues, mi juventud, mi adolescencia, pues, siempre era estar con mi hermano, ¿verdad? Y, pues, siempre era muy solo todo. Así que cuando yo conozco de Dios, cuando realmente yo conozco a Dios, pues, obviamente mi vida cambió, pero realmente lo que me acercó a la iglesia fueron las amistades. Mi vecina también iba a la iglesia, era la célula donde iba mi mamá, entonces, esa vecina se hizo mi amiga y esa vecina me disipuló, me hacía llorar porque decía, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Y empezaba a reprenderme y a regañarme y yo lloraba y yo decía, ¿pero por qué? Y ya comenzaba a ir y a ir y hasta que ya, hasta que ya no, hasta que mi mamá ya no tenía que levantarme a fuerzas para ir a la iglesia, yo ya estaba lista y ya, yo ya tenía amistades allá y así comencé, comencé a conocer un poquito de Dios, pero mis encuentros con Dios fueron en proceso, fueron progresivos y creo que llegó un momento en que ya por mi propio paso yo pude encontrarme con Él, yo pude orar a Él y pude encontrar a ese Dios que me ama. Dios me pasó por un proceso de sanidad, pero lenta, lenta, fueron años lentos, pero yo estaba ahí, yo estaba fiel, así que Dios me sanó, me liberó, me dio propósito, me daba visiones, desde ese momento ya Dios me daba visiones, inclusive desde antes de conocer a Dios, yo ya lo escuchaba, solamente que yo no sabía que era Él, me levantaba en las noches, yo escuchaba la voz de mi mamá y me decía Elizabeth, Elizabeth, y yo me levantaba en la noche y yo decía ¿quién me habla? ¿quién me habla? y ya yo me dormía y así varias veces en la noche, en la noche, entonces, cuando conozco de Dios, yo decía, yo ya sé quién era esa voz que me llamaba, era la voz de Dios, a través de la voz de mi mamá, ¿verdad? Porque pues no, nadie me llamaba en ese momento, así que, a los 19 años, cuando yo ya estaba bien metida con Dios, en el servicio con Dios, en el camión, en el camión, literal, le dije, entregó mi vida para servirte en lo que tú quieras, lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer, ¿sí? Y ahí me comprometí completamente con él, me entregue completamente a él, y no hubo paso para atrás, nunca, nunca hubo vacaciones, nunca hubo algo así que tú dijeras, me llamó la atención el mundo, nunca, nunca, siempre fue buscar más, buscar más, buscar más, buscar más, y por eso yo encuentro a mentores, a mi profeta, siempre yo buscaba más, 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 porque yo decía, tiene que haber más, tiene que haber más, tiene que haber más, entonces, creo que por eso estoy ahora aquí, ¿no? Porque nunca me conformé, sí, con ser ordinaria, ¿no? Siempre dije, no, es que creo yo que yo tengo un destino especial, ¿no? Todo mundo lo, creo que todo mundo cree eso, ¿verdad? Pero yo tenía que creérmelo, porque yo viví una vida muy rechazada, muy, este, era una niña muy rechazada, una adolescente, pues, tú me veías, así como tú me ves, o sea, soy totalmente transformada, porque era una niña con cachucha, con playeras flojas, imagínate, tienes dos hermanos, y pues, eres una niña machorruda, que sabe jugar mejor fútbol que ellos, que sabe mejor yo-yo que ellos, mejor, mejor muchas cosas que ellos, ¿verdad? Inclusive me defendía mejor que ellos, así que tomé la batuta de mi vida, pero tuve que pasar un proceso en muchas áreas de mi vida también. Y fíjate que ahorita que hablas de, cuando hablas acerca de que nunca te buscó el mundo, es decir, las cosas que no son de Dios, yo recuerdo claramente cuando recién te conocí, lo decía yo, a la torre, o sea, yo pensaba que estaba entregado a Dios, pero te veía a ti, y veía a otras personas más de este grupo en el que estaban, la manera en la que Dios es lo máximo, o sea, te estoy, a los que nos están escuchando, no se trata de que te estamos hablando algo de religión, o vamos a estar hablando de Dios, te estamos hablando de lo que es un testimonio de cómo tú te metes con Dios directamente, o sea, no hay vuelta de hoja en vamos a probar esto, porque muchas veces se nos ocurre cuando estamos jóvenes o cuando estamos morros, andamos probando, a mí el andar probando me llevó a caer en la adicción a las drogas, y gracias a Dios, cuando yo me cerqué a buscar a Dios, es porque dije, es lo único que me va a ayudar, y ya no tuve que andar experimentando o andar probando cosas alejadas de Dios, ¿no? Llegas al matrimonio entregada de lleno a Dios, completamente, y él también estaba metido en la iglesia, o sea, ¿tú lo conociste en la iglesia, o arriba del camión, como dices ahorita, lo conociste, ¿cómo lo conociste, lo conoces a él? Mira, yo lo conocí a los 33 años, sí, yo ya había viajado, yo ya había estado ministerialmente, trabajando pues en distintos países, también en mi país, estuve en varias ciudades, entonces yo me metí completamente a la obra de Dios, sí buscaba una que otra vez ahí, este esposo, ¿no? Por así decirlo, pero no era algo que fuera urgente, ¿verdad? Hasta que me vi a los 32 años y dije, a ver Elizabeth, se te está pasando la vida, y pues hay que tener familia, hay que tener hijos, así que yo conozco al que fue mi esposo, porque ya hubo por ahí una separación, por medio de Facebook, yo creo que si no lo conozco por ese medio, yo no me caso, porque yo estaba tal metida en la obra, estaba tal metida, que no tenía ni tiempo de conocer a alguien, así que comenzamos a platicar, comenzamos a ver qué hacía cada quien, entonces él comenzó también a visitarme, te comento, yo estaba en la comarca lagunera, en Lerdo, Durango, y él en Aguascalientes, así que él viajaba, viajaba para verme, la primera vez que nos vimos, yo dije en la torre, ¿en qué? Me estoy metiendo, que no sea un secuestrador, que no sea alguien, que por ahí vaya a ser algo, pero no, todo bien, pues nos conocimos bien, cuando mi profeta sabe de esta relación, pues, ¿qué pasa aquí? que hay una prohibición, dice, ¿cómo lo conociste? ¿quién es? ¿qué hace? así como mi mamá, ¿verdad? y pues me dice, no lo puedes volver a ver, no lo puedes volver a ver, y así queda, ¿verdad? Yo me voy de viaje, a República Dominicana, y ahí estuve organizando un evento, regreso, ese fue mi último, mi penúltimo viaje allá, y yo dije, no, es que yo ya tengo que hacer mi vida, yo ya lo había cortado a él, a pesar de que ya habíamos tenido varios meses, pues este, conociéndonos y todo, y, y, y pues sí me agradaba, él, era copastor en su iglesia, o era uno de los líderes fuertes de su iglesia, él es muy maestral, muy maestral en la Biblia, sin embargo, una de las áreas que yo no conocía, es que, él estaba en adicciones, yo sabía que había estado en adicciones en su juventud, así que uno de sus ministerios era el área de las adicciones, los centros de rehabilitación, y me agradaba esa idea, me agradaba, me agradaba mucho la visión y la idea de trabajar en esa área, en el área ministerial, entonces, platicando él y yo, platicábamos del futuro, y decíamos, cómo ves trabajar en esta área ministerial, cómo ves trabajar y servir juntos en esto, entonces, toda, toda esa idea creo que me enamoró, me enamoró mucho, me enamoró, creo que más la idea de cómo servir a Dios juntos en un matrimonio, ¿verdad? Y, y a veces cuando pasan estas situaciones, cuando hay una separación y todo lo que tuve que pasar en ese proceso de la separación, lo que más duele es lo que pudo ser, lo que pudo ser y ya no, y ya no es, ¿verdad? Él cayó nuevamente en una de sus adicciones, en el alcoholismo, y creo que fue un matrimonio muy difícil, muy, muy difícil, sí, aunque nosotros pastoreábamos, yo no supe y no sabía qué era el alcohol, hasta después de años que estábamos juntos, porque yo no sabía, yo no sabía que él era alcohólico, porque lo escondía, yo no sabía cómo se comportaba un alcohólico, yo nada más lo veía alegre y, y decía, pues a este qué le pasa, ¿verdad? Este, y me decía, es que una no es ninguna, ¿verdad? Entonces comenzamos a tolerar cosas, comenzamos a tolerar cosas, hasta que me vi envuelta en un círculo que yo ya no podía salir, sí, comenzamos a trabajar en el área de adicciones, pusimos un centro de rehabilitación, cuando yo tenía en mi casa a alguien con una adicción muy fuerte, y, y con peligros, el peligro de tener a alguien en adicciones, ¿verdad? Así que ese tiempo fue muy difícil, muy difícil para mí, es nuevo para ti, ¿verdad? Esto. Es que me, me, me sorprende esto, ayudando en una área en la cual aquí no se está ayudando, o sea, me está, me está volando la cabeza, créanme, no es condenación y juicio de nada, sino simplemente son cosas con las que muchas veces nosotros aprendemos, y que a veces que no vemos, o sea, nos cegamos, podría decirlo de esta manera, ¿no? Que nos cegamos y no estamos viendo el problema. No se ve, no se ve, lo que pasa es que el adicto esconde, el adicto esconde, entonces no se ve, nada más se ven sus cambios de humor, sus cambios de comportamiento, este, sus reacciones, entonces, sus detonaciones, entonces, ahí es donde, te estoy hablando que después, yo creo que de tres años, cuatro años de matrimonio, es cuando yo abro los ojos, veo la situación, y digo, en la torre en que estoy metida, pero créanme, no se ve, alguien que ya está en todo eso, esconde en todos lados, así que yo me convertí una experta en buscar, en buscar botellas, en buscar cervezas, yo me volví una experta, me volví una experta en saber, cuando alguien está, este, en alcoholismo, cuando alguien está tomado, o cuando alguien está en adicciones, porque veo sus ojos, viendo sus ojos, yo ya me las sé, yo ya sé cómo está, así que, me volví experta en leer a la gente, que está en adicciones, me volví experta, en saber cuando te está manipulando, cuando te está mintiendo, cuando te está controlando, entonces, creo que tuve que pasar una maestría, en el área de adicciones, a través de mi matrimonio, por la misma razón, y yo bendigo a este hombre, yo lo bendigo, yo lo, en verdad, él es muy, muy, muy buen padre, muy, muy buen padre, ama a su hijo, yo creo que lo doy, gracias a Dios, porque ama a su hijo, le enseña a orar, le enseña, pero llega un momento, en que hay que, hay que cruzar, verdad, llega un momento, en que dices, esto ya no lo puedo tolerar, porque las adicciones, te llevan a otras cosas, y esas otras cosas, ya no son tolerables, en el matrimonio, así que, llega el momento, en que, hasta mi propia vida, y la vida de mi hijo, la vi, la vi, expuesta, muy expuesta, y dije, Liz, no puedes ya, quedarte aquí, no puedes, no puedes, que quieres, que en algún momento, cuando esté, en sus alucinaciones, en sus situaciones, tan complicadas, tan difíciles, te mate, porque así pasa, así pasa, entonces, yo estaba con una terapeuta, y ella me decía, jamás lo enfrentes, jamás lo enfrentes, porque yo tuve que ir a terapia, tuve que desligarme emocionalmente, de él, tomé, estuve con mis apóstoles, mis apóstoles, estuvieron ahí, todo el tiempo, todo el tiempo, tres años de administración, estuvieron junto conmigo, no se despegaron de mí, siempre estaban, ¿cómo estás? ¿cómo están? Estábamos en administración, también los dos, llegó un momento, en que él ya se salió, ya no quiso nada, pero yo seguía, yo seguía con administraciones, yo seguía con consejería, yo seguía con terapia, hasta que llegó el momento, en que pude dar el paso, y el paso fue hasta aquí, hasta aquí llegamos, y comenzamos ese proceso de separación, y en este momento, creo yo que si Dios no me hubiera metido, en ese, en ese hoyo, que aparece sin fondo, que a veces también, no solamente, el adicto se mete, sino también, la familia, se crea una codependencia, del adicto, yo no, yo no estaría trabajando ahora, en el área carcelaria, no estuviera trabajando ahora, con el área de, de las adicciones, con los muchachos, con las chicas, porque, porque pude ver por dentro, y por fuera, que es estar ahí, que es estar también, con las familias, que hay una codependencia, ¿no? que no, no se pueden salir de ahí, porque quieren, y aman a su ser amado, y, y es muy difícil decir, lo voy a abandonar, entonces, eso es lo que yo decía, es que como yo lo puedo abandonar, yo lo tengo, yo lo tengo que guiar, yo lo tengo que, no lo puedo dejar así, así que, se crea una codependencia, de que, me necesita a mí, me necesita a mí también, va a cambiar, hay una esperanza, pero cuando ya tú ves, que tu vida, está en peligro, cuando ya tú ves, es que son años, y años, y años, cuando ya tú ves, que hay un peligro, que se está dañando, también a la iglesia, que se está dañando, al ministerio, por tapar cosas, por, es cuando tú dices, Liz, despierta, despierta, y lo solte a Dios, yo tuve una plática, con mi apóstol, con mamá Magda, y ella me dice, Liz, déjalo, no lo controles todo, no lo quieras controlar, déjale las cosas a Dios, no quieras controlar todo, y yo lo solté, solté la iglesia, claro, o sea, tú y él, estaban como pastores, ya en una iglesia, no, que habían fundado, su propia iglesia, así es, así es, por eso era una situación, muy terrible, muy difícil, la iglesia estaba en decadencia, también estaba así, estaba así, siempre, siempre, todo lo que estaban pasando, ustedes también, no, y no, era difícil, era terrible, yo lo que puedo decir, es que, hay muchas situaciones así, en muchos matrimonios, ministeriales, cuando yo me meto, en estas situaciones, comienzo, por alguna razón, a recibir, pastoras, pastoras, que tuvieron una situación igual, si, te estoy hablando de pastoras, ni siquiera líderes, no, pastoras, que, quizá están, tienen una situación, muy semejante, que pastorean ahorita, que, su matrimonio está mal, que hay una adicción, dentro de su matrimonio, que hay una infidelidad, dentro de su matrimonio, que hay, tantas cosas, que se tapan, dentro del ministerio, si, que, fuera del ministerio, quieren tratar, de ordenarlo todo, ajá, pero dentro de casa, hay un conflicto, terrible, 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 verdad, entonces, yo siempre busqué, a mis apóstoles, siempre, 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 si, siempre daba reportes, creo que eso fue lo que me salvó, siempre reportaba, siempre decía, estamos así, quizá dejaba yo de hablar un buen tiempo, porque yo decía, pues ya sé lo que me van a decir, porque yo ando en las mismas, no, es la misma situación, pero siempre, reportaba, estos son los avances, y los avances, es que no hay ninguno, sigue peor la cosa, o sigue igual, o qué sé yo, no, entonces, era un sube y baja, quizá estaba bien tres meses, sí, y otra vez, detonaba algo, porque así es la vida de la adicción, tres meses, y la iglesia bien, y funcionando, y llegaba gente, y otra vez, detonaba algo, verdad, entonces, la vida de, de alguien que esté en adicciones, es muy difícil, entonces, eso es algo que hay que verlo, en el, en el área ministerial, porque lo hay, lo hay, me he topado muchísimo, muchísimo, eh, un día llegó conmigo, alguien que fue pastora, también me dijo, este, mi esposo igual, se metió con, la de la alabanza, eh, y pues yo me tuve que ir, se quedó, él con la iglesia, y con la de la alabanza, jajaja, entonces, yo decía, Dios mío, yo estaba viviendo, en mi mundo, de color de rosa, cuando, en la casa, hay tanto, que restaurar, entonces, cuando yo tomo la iglesia, yo le cambio de nombre, porque, hace poquito, eh, Dios me revela algo, porque yo le decía a Dios, Dios, ¿cuándo yo voy a, eh, celebrar mi aniversario, el aniversario de la iglesia? Porque, pues yo le cambié el nombre, la gente que tengo, es otra generación, que no conoció nunca, a, al que fue mi esposo, y Dios me da la revelación, me dice, no, esa iglesia ya murió, esa iglesia murió, esa iglesia, ya, lo que tú comenzaste, fue algo nuevo, algo nuevo, porque, cuando nosotros inauguramos, la iglesia, con el nuevo nombre, vinieron profetas, pasó un año, y Dios me manda otra vez, otra profeta, y este año, sí, también, en la misma fecha, llega, la misma profeta, mi profeta, amada amiga, la profeta Gina, y llega nuevamente, con su esposo, ¿verdad? Y, y siempre también, mis apóstoles, cada año, cada año, cada año, ¿verdad? Este, han venido, mi apóstol me dijo, ¿cuándo voy? Yo dije, este año tienes que venir, vamos a organizar, para que vengas, con la familia, redime, y, y vamos a hacerlo, entonces, ¿qué pasó? Comenzamos, nuevamente, el ministerio de cero, la iglesia que antes estaba, no querían una mujer pastora, no querían ver a, a alguien, mujer dirigiendo, así que, poco a poco, se fue, eh, yendo la gente, también, él, ya, les llamaba a la gente, y les decía, los, bueno, los convencía, ¿verdad? que se salieran, entonces, bueno, Dios renovó, renovó, renovó la iglesia, y comencé de nuevo, comencé de nuevo. Oye, Liz, y perdón que te interrumpa, eh, es impresionante, el, el testimonio, de esto que estás compartiendo, porque, muchas veces, la gente piensa, que, quienes están, detrás de un púlpito, tienen una vida perfecta, en todos los aspectos, que, hasta que no van al baño, que no toman café, eh, Coca-Cola, muchas cosas, muchas cosas con las que, muchas personas, me ha tocado en lo personal, que se viajan, quienes me conocen, y como tú, este, saben que soy ministro, que tenemos nuestra iglesia, este, y hay veces que me dicen, es que con los videos, y con lo que compartes, no pareces pastor, es la esencia, de como uno es, siempre lo he dicho, y lo he defendido, como he defendido, algo que tú acabas de decir, se divorciaron, se divorciaron, tú y tu esposo, ¿no? Lo que estoy entendiendo, ok, tengo dos años y medio, se divorcian, pero tú tomas las riendas, de la iglesia, o sea, es decir, eh, te vas contra todo paradigma, contra toda actitud religiosa, que pueda haber, en lo que quieran, díganme lo que quiera, hostguenme, o critiquenme, pero creo que, si tú tomas riendas, de levantar la iglesia, primera, porque tienes pantalones, no lo puedo decir muy feo, porque luego me van a malinterpretar, eh, segunda, porque conoces el propósito, por el cual Dios te tiene, y tercera, porque nada ni nadie, te va a mover, del plan que Dios tiene, en tu vida, cuando tú, decides tomar las riendas, y la gente empieza a juzgarte, primero, la gente juzga, porque nos divorciamos, pero no saben, el trasfondo de un divorcio, yo no estoy a favor del divorcio, pero tampoco crees que estoy, en contra de, porque hay situaciones, con las cuales, si tienes que, decir, adiós, violencia doméstica, la infidelidad, si, si se perdona, pero cuando es estilo de vida, o sea, nada que ver, no funciona así, o por adicciones, que realmente no deseas, o no anhelas curar, yo que fui un adicto, que tuve esta enfermedad de adicción, yo puedo decirlo, la decisión, y la determinación de uno, es lo que te llevan, a salir de eso, y a no regresar, yo hoy por hoy, fumaba un montón, ahorita, me acerco a una parte, donde huele el cigarro, y es, me harta, no lo soporto, yo no lo tolero, porque, yo no lo tolero, me dice, como que no, no, nada que ver, no, así es, nada que ver, hay cosas con las que nos cuidamos, pero bueno, al punto que voy, este, Liz, es esta, ¿cómo, ¿cómo, cómo, ¿cómo, ah, enfrentas, todo esto que tú, en algún momento viviste, de que te, criticaron, o te señalaron, o te dijeron que tú no eras, ¿cómo tú lo hiciste? Digo, aparte de los pastores y apóstoles que tenemos, José y Magda, un besote, les amamos un chorro, este, ¿cómo, cómo tú, cómo es que tú sales en esto? ¿Cómo enfrentas la situación? Bueno, ay Dios, el primer año, yo me acordaba mucho de las palabras, de mi profeta, por eso te digo, fue una gran, una gran mentora, en verdad, y hay muchas cosas en donde ella me decía, te lo tienes que tragar, suena tremendo, suena drástico, y en consejería con el apóstol, él me decía, interviene en tus emociones, no dejes que los pensamientos, te hagan caer, te hagan sentirte triste, te hagan caer en depresión, ¿verdad? Entonces, todo ese año, yo me tuve que tragar mis emociones, sí, tuve que intervenir, tuve que gestionar las memorias, sí, porque, porque es como una madre que, que dice, no me puedo quedar ahí a llorar, porque tengo hijos, hijos que mantener, hijos que sacarlos adelante, no me puedo quedar ahí a llorar, necesito sacar esto adelante, entonces, eso fue lo que hice, saqué la iglesia adelante, tenía que pagar una renta, tenía que disipular a la gente, tenía que visitar a la gente, así que, y me hacían preguntas, y yo no contestaba, sí, yo decía, yo no voy a dar explicaciones, hasta el momento, que sea necesario, daré las explicaciones, pasó un año, y en ese año, pude disipular a varias familias, estaba en células, realmente me enfoqué, me enfoqué, en disipular familias, en visitarlas, en ministrarlas, en hacer un cara a cara, en llevar al apóstol, en renovar el nombre, en traerle frescura a la palabra, en meterme con Dios, nos metíamos tanto con Dios, que en la madrugada orábamos, nos metíamos las mujeres, entonces, hubo una renovación espiritual, ahí tremenda, en la iglesia también, la iglesia estaba emocionada, también, verdad, así que, unos iban llegando, y otros se iban yendo, verdad, entonces, la vieja generación, se fue, sí, hubo una generación, que se quedó conmigo, que me levantó las manos, sí, una familia tremenda, especial, que amo mucho, que es ya mi familia, que, que ellos dijeron, si le dimos la oportunidad al pastor, le vamos a dar oportunidad, a la pastora, así que, ellos también, se posicionaron, se armaron, y al día de hoy, pues, son las personas que están conmigo, fuertes, muy fuertes, son de los líderes más fuertes de la iglesia, así que, sin ellos, yo creo que, no hubiera yo podido avanzar más, en verdad, claro, sin Dios, obviamente, no hubiera podido, así que, en este momento, pues, ahí vamos, estamos trabajando con un centro de rehabilitación, con sus familias, ya tenemos una estructura, también, ya tenemos, 10 disipuladores, que están disipulando a las familias, cada miércoles, les están dando también terapia, llevamos un, un programa, que se llama, celebremos la recuperación, dos de ellas, bueno, hay otra más, que se quedó en el camino, pero va a terminar, pero, dos de las líderes, comenzaron a estudiar también, la licenciatura en psicoterapia, familiar, para qué, porque pensaron en el ministerio, entonces, qué comenzó a pasar ahí, la iglesia, comenzó a fusionarse, con la visión, comenzó a captar la visión, de la restauración familiar, y qué tremendo, porque cada familia que llega, y cada uno de los líderes, que me han llegado, han tenido una situación, en adicciones, con algún familiar, sí, con un hijo, con, con un papá, entonces, todos los que me llegan, para ser formados, que ya pasaron, esa etapa, de que su hijo estuvo, en un anexo, en un centro de rehabilitación, llegan, y entienden la situación, yo entiendo la situación, entonces, creo que fue un propósito, de Dios, fueron los pensamientos, de Dios, no, el meterme, el meterme, en eso, verdad, no me lo dijo, porque quizá, yo no me le iba a entrar, en este momento, sé, sé cómo se comporta, un adicto, sé las secuelas, del adicto, sé cómo, los familiares, actúan, sí, yo los entiendo, los entiendo, cuando quieren sacar a sus familiares, su familia les dice, sácame de aquí, ya, ya voy a cambiar, ya estoy bien, y lo sacan, porque a mí me pasó, yo lo saqué a él, yo lo saqué, yo lo metí, sí, por una semana, sí, me rogó, me lloró, y me decía, güerita, voy a cambiar, y yo ya estoy bien, y pues lo saqué, decía, ay, ¿por qué no lo dejé ahí unos años, verdad? Así que, yo sé lo que es, vivir, con alguien que esté en adicciones, nunca, 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 nunca he sabido lo que es, ser adicta, sí, jamás, más que adicta a los dulces, o adicta al pan, pero, bienvenido al club, pero también ese es algo que ya, ya estoy dejando, ¿verdad? Yo lo dejo y lo encuentro, así que puedo entender esa situación, y ahora yo entiendo, yo entiendo por qué Dios me metió a eso, porque yo le decía a Dios, Dios, pero si yo oré tanto a ti por el matrimonio, yo pedí confirmación, y aún cuando nos estaban casando, tú me decías, sí, yo los estoy uniendo, ah, pero verdad, me estabas utilizando, pero, yo sé, qué eran los propósitos de Dios, y eso es a lo que te iba a decir, yo creo en los propósitos de Dios, lo personal, yo fui divorciado, soy divorciado, Dios me permitió después de 10 años, encontrar a mi mujer, a mi esposa, que es el pilar más importante en mi vida, que me ha ayudado, todo lo que le pedí a Dios en oración, tiene mi mujer, lo único que me faltó a decirle, que no me pegara tan duro, pero es por mi bien, es broma, siempre lo digo de broma, Dios me dio una mujer excepcional, en medio de todo este proceso, que tú viviste en tu matrimonio, luego en tu divorcio, hay algo muy importante, que es la restauración de uno mismo, hablaba hace dos semanas, dos o tres semanas, en un podcast con una muy buena amiga, con Mirna Pineda, hablaba de un libro que estoy, espero ya terminar de escribirlo, que se llama Te perdono, que habla de perdonarnos nosotros mismos, que algo que muchas veces nunca lo hacemos, perdonamos a todos, pero no nos vemos al espejo, para perdonarnos y darnos cuenta de cosas que a lo mejor cometimos mal, en tu caso es diferente, pero, ¿qué tan duro fue para ti el proceso de restauración, como persona, como mujer, qué tan complicado, o qué tan fácil fue? fue en procesos, yo siempre he sido una mujer muy racional, sin embargo, llegó un tiempo en mi vida, que me sentí muy sola, yo estoy aquí en Aguascalientes, mi familia está en la comarca lagunera, y sí, aquí yo tenía a mi hijo, mi hijo lo veo cada tercer día, y sí, tengo a la iglesia, pero llegó un momento en que comencé a sentirme muy muy sola, ¿no? entonces también creo que entré a otro proceso de Dios ahí, en donde Dios comenzó a decirme, aquí estoy yo, sí, no estás sola, y yo decía, pues sí, tú estás aquí, pero dice la Biblia, tú dices en la palabra, que no es bueno que el hombre esté solo, y todo eso, ¿verdad? entonces comenzaba yo a pelear con Dios, comenzaba yo a pelear con Dios, y yo le decía, señor, este, son muchas cargas, es la empresa, tú sabes, yo soy empresaria, tengo, este, el negocio, tengo inversiones, y también eso se desbarajusta, ¿no? cuando tu área emocional no está muy bien, eso también se tambalea, todo se tambalea, la iglesia se tambalea, ¿verdad? todo se tambalea a tu alrededor, tú tienes que estar bien, porque si no, lo demás no está bien, así que, era gestionar demasiado mis pensamientos, gestionar demasiado el propósito, ver la visión todos los días, mi apóstol me decía, enfócate en la visión, enfócate en una visión de futuro, enfócate en lo que quieres hacer, no te, no veas el hoy, no veas el hoy, porque el hoy estás en un proceso, en el hoy estás en tristeza, en el hoy estás sanando todavía, tienes que enfocarte en la visión, tienes que enfocarte en lo que Dios te ha llamado, así que, cada día, yo decía, ok, vamos a hacerlo, y va a ser un día a la vez, entró, también un proceso en mi vida, en el área económica, yo estaba muy bien financieramente, pero la crisis después del COVID se vino de una forma muy fuerte que me pegó, me pegó muchísimo, así que también en el área financiera tuve que creerle al Señor, tuve que creerle al Señor un día a la vez, y todos los días era un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez en mi área emocional, un día a la vez en mi área financiera, un día a la vez, y así yo estoy un día a la vez, un día a la vez, y llega un momento en que eso se te graba tanto, que ya ni siquiera repites un día a la vez, ya tú sabes que Dios está ahí, ya tú sabes que Dios está en control, ya tú sabes que Dios está contigo, así que el medio de la soledad que también a veces me enfrento, yo tengo que descubrirme a mí misma, es como tú dices, ya te perdonaste, bueno, yo ya me perdoné, sí, también, porque también en algún momento yo dije, yo me culpaba de la elección que había hecho, yo decía elegí mal, elegí mal a mi esposo, elegí mal, yo soy culpable también, verdad, entonces yo también tuve que pasar un proceso de, perdón, de perdonarme, había mucha culpabilidad, porque yo decía, cómo fui tan tonta, cómo fui tan mensa, cómo, cómo no pude verlo, cómo no pude ver más allá, verdad, cómo mis dones no se activaron ahí, verdad, entonces yo también tuve que pasar un proceso de perdonarme, porque había culpabilidad, ahí, verdad, hasta que, también, tuve que entrar a ese proceso también de estar, bien conmigo misma, de encontrarme a mí misma, de volverme a encontrar, de volverme a amar, porque después de un divorcio, tu autoestima se ve afectado de una forma tremenda, te azota, un divorcio, yo le decía a la gente, y platico con las personas, un divorcio, porque a veces llegan conmigo, y se les hace muy fácil, me voy a separar, espérate tantito, ¿cuáles son tus motivos? Porque yo no estoy a favor, yo no estoy a favor, y yo tuve que salir de ahí, por cuestiones, quizá debido a muerte, por cuestiones, en que ya, ya era necesario, ya era saludable, entonces, tú no puedes salirte por un berrinche, tú no puedes salirte porque, ay, ya no me llevé bien, o porque el muchacho quiere irse con los papás, espérate tantito, las cosas no son así, entonces, cuando, cuando yo estoy en esa situación, de encontrarme a mí misma nuevamente, porque el divorcio, te destruye, te destruye, literal, tú formas uno, con otra persona, y cuando ese uno se va, sí, tú no te quedas a medias, tú te quedas destruido, totalmente destruido, tienes que volverte a armar, comenzar a encontrar tu identidad nuevamente, a, a sabes qué más, a sentir, eh, que estás bien contigo, a disfrutarte a ti mismo, a ti misma, tienes que, a, ir al cine solito o solita, para, sabes qué, disfrutarte a ti, si, tienes que hacer citas contigo mismo, contigo misma, porque tienes que volverte a encontrar, entonces, es una reconstrucción que hay que hacer, porque había soledad, ¿por qué? pues porque me faltaba algo, me faltaba algo, estaba incompleta, así que tuve que volverme a restaurar, a volverme a encontrar, a volverme a amar, a hacer, y, y yo siendo pastora, yo siendo pastora, tenía que meterme a ese proceso. como lo decía ahorita, muchas veces piensa el que, no, uno tiene la vida normal. No, entonces, decía, ¿por qué no oras por mí? Yo decía, si tú supieras, y, y la gente venía con, con cosas tan pequeñas, que yo decía, ay, si tú supieras, pero también venía gente, con cosas tan fuertes, que yo decía, ay, lo mío no es nada, así que, así que tuve que tomar las riendas de mi propia vida, así que cuando yo predicaba, me predicaba a mí misma, sí, hasta la fecha, hasta la fecha lo hago, porque todo lo que Dios me habla, decía, ay, esto es para mí, y lo predico, verdad, lo predico, decía, esto Dios primero me habló, ¿no? Y siempre es así, ¿verdad? Pero ahora era más literal, era más literal, las situaciones, ¿no? Entonces, cada vez que yo estudiaba algo, decía, ay, esto también es para mí, y yo di un, un, Las pedradas que le pegan a uno, ¿no? Yo di un libro, que es un libro de restauración, se llama, Las ocho decisiones, ocho decisiones para sanar tu vida. Ok. Y lo metí, lo metí nada más por, por el área de la restauración familiar, porque en eso, en eso nos enfocamos, en la restauración familiar ahora. Pero cada capítulo para mí era restauración, 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 y yo encontraba restauración en mi vida, restauración en mi vida, si este libro es para mí, esto, esto que estoy leyendo es nuevo, para mí, yo años y años leyendo libros, y libros, y libros de códigos de libertad, de liberación, de sanidad, o sea, yo me la sé, pero cuando yo encuentro esto, este libro, que es más bien para personas que están, que tienen adicciones, o que quizá tuvieron una codependencia, cuando yo lo comienzo a leer, yo digo, Dios me está hablando, Dios está trayendo una frescura a mi vida, en esa área de la sanidad, así que, así que esas decisiones, yo también las tenía que tomar, cada vez que yo predicaba, sí, la decisión de sanar, la decisión de, de, decía, llega un momento en tu vida que, lo único, que te queda, es Dios, entonces, ciertamente, si yo me sentía, no, en un estado en donde, en donde yo decía, prácticamente, lo único que tengo es a Dios, sí, y cuando te das cuenta, que lo único, que tienes, es a Dios, es cuando ya tocaste fondo, sí, esa es la parte, en el área de las adicciones, cuando ellos tocan fondo, saben, que lo único que tienen, en su vida, es a Dios, sí, y cuando llegan ahí, comienza su restauración, totalmente de acuerdo contigo, como, te escucho hablar, y, y como siento en mi corazón, perdonaste, a, a, totalmente, o sea, te digo, ahorita nos reímos, y todo, verdad, igual todavía, él sigue batallando, quizá, es menos o más, no lo sé, no, no intervengo en su vida, no, no soy codependiente, ahora, verdad, me preocupo, porque es el padre de mi hijo, claro, pero hasta ahí, este, él tiene su vida, él ya tuvo, eh, su novia, creo que ya rompieron, y, pues, él ya tiene su vida, él ya tiene su vida, yo lo respeto, lo único que hacemos, es, que necesita, el niño, que lo de la colegiatura, que esto, pero la relación es cordial, la relación es cordial, es lo más importante, el respeto, inclusive, algunas veces hasta cotorreamos y todo, no, pero hasta ahí, jamás, jamás, se cruza una línea de, te doy una esperanza, para nada, tú estás aquí, y, y algunas veces me preguntan, tú volverías, es que él no ha cambiado, él no ha dejado, ¿verdad? entonces, yo no puedo volver, bajo una esperanza, sí, yo creo en la restauración, pero, creo que también, eh, hay fechas de caducidad, hay fechas de caducidad, y creo que este tiempo, se cerró, y se acabó, y creo que fue el propósito, para Dios, posicionarme, en lo que ahorita, estoy haciendo, en el ministerio, para restaurar, a muchas familias, créanme, llegan, muchas familias, muchas familias, cada mes, cada mes, cada mes, y salen también, ¿verdad? porque sale tú, el joven, y, y quizá, hay personas que dicen, yo quiero seguirle, pero está muy lejos la iglesia, bueno, se van a otra iglesia, bueno, se siembra la semilla, entonces, por lo menos, en esa área, ya veo propósitos en Dios, ya veo cómo extender el reino, en esa área, eh, y, 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 no creo, no creo cambiar el diseño, creo que ese es el diseño, que yo, ya Dios estipuló, para el alcance de las familias, y la restauración de las familias, que tiene para la iglesia, así que, pues, Oye, eh, que me tiche, dime si quieres, tienes, como quien dice, tu corazón abierto, para volver, ah, para, para tener otro matrimonio, para formar un hogar, así es, así es, sí, completamente, eh, yo ya tengo, que será como unos dos meses, dos meses, aproximadamente, tres meses, en donde yo le dije, adiós, y dije, ok, yo creo que ya estoy lista, y no creo en un sentido de inestabilidad, sino en un sentido de, eh, ya pasé una etapa, ya son dos años y medio, y también, no es bueno que, que yo esté sola, ¿verdad? y no, y también veo una necesidad, eh, en el área ministerial, también, este, yo no puedo cargar todo, yo veo la necesidad de un varón, sí, en el ministerio, que no se haga cargo o no, pero sí, que alguien esté a mi lado, ¿no? eh, entonces, sí veo esa necesidad, y creo yo que es lo más sano, es sano, es sano que dos tomen la rienda, porque si cae uno, le levanta el otro, entonces, creo que para ser más fuerte, sí es necesario, no estar solos. Yo, a lo mejor me tardé mucho, eh, y siendo pastor, me costó mucho trabajo, porque estaba solo, entiendo muchas áreas de lo que compartes, y, y esto me lleva ya para, para finalizar nuestra plática, eh, veo mucho relacionado tu vida, y lo que tú vives con tu iglesia, al final siempre de la plática, comparto un versículo bíblico, pero creo que, todo lo que tú vives con tu iglesia, y contigo, literalmente es el libro de hechos, ¿no? Porque es restauración. ¿Sabes cómo se llama la iglesia? No. La iglesia se llama hechos. Anda. Me encanta. Porque el libro de hechos, es una restauración, o sea, es una chamba de los apóstoles, que andaban con Jesús, salir a ayudarle a la gente, a restaurar su vida. Así es. Esa es la iglesia. Cada quien, obviamente, interpreta la Biblia, eh, en, en, en su estudio, como Dios le revela, o como lo sientes, pero el libro de hechos, para mí, es restauración, y el capítulo 29 de hechos, no está escrito, pero es el que nosotros estamos escribiendo. Así es. Y, y la verdad, lo digo de corazón, eh, se vale volver a empezar. Siempre se vale volver a empezar. Dios no es un Dios de oportunidades, sino es un Dios que, para él empieza todo de nuevo. Creo que, no ha sido fácil para tu vida, y como para personas que a lo mejor, están viendo, que se van a identificar muchísimo contigo, eh, y, y de hecho, en la, en la, en las, comentar, en el, en el escrito, en la información que ponemos, vamos a poner la, la, los links donde puedes contactar a, a este, a Liz con mucho gusto, pero creo que mucha gente, perdón, se va a identificar contigo, por lo que has vivido, por lo que has experimentado, y lo que hoy por hoy sigue siendo, eh, con todo el respeto, tanto a ti, como a todas las mujeres, incluyendo mi esposa, eres una mujer ejemplar, que, enseñas mucho, dices mucho, en el buen sentido de que, no hay por qué quedarnos quietos, eh, que vivamos un fracaso en nuestra vida, no significa que tenemos una vida fracasada, sino todo lo contrario, como lo dije una vez, con la frase de Rey Cantú, hay errores, eh, no hay errores, hay lecciones, y creo que, la lección de, de vida, de todo lo que tú viviste, y enfrentaste, te lleva a ser lo que tú, hoy por hoy, eres, y seguirás haciendo, y de verdad, te felicito, qué bendición es el, el poder, eh, decirlo, porque a veces nos mensajeamos, eh, contar con, con una amistad, con ti, eh, como la tuya, que hay mucho que seguir aprendiendo, de verdad, eh, muchas felicidades por, por, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Aquí estamos, más bien es la misericordia de Dios que está, el día de hoy nos ha sostenido, hasta el día de hoy la he visto, y, y yo sé que Dios está conmigo, y yo creo que, una de las, de las cosas que, que puedo decir, es que si estoy, hasta aquí, o si he llegado hasta aquí, es por Dios, es porque me he tomado de Dios, y él es el que, me ha sostenido, y sustentado también, ¿no? en todas las cosas, así que todo se lo, se lo debo a él, y, y pues nada, aquí estamos. De veras que, muchas felicidades Liz, compártenos por favor, este, tus redes sociales, para que las podamos poner, en la pantalla, y obviamente, este, para los de podcast, van a saber, dónde está el escrito, ahí le haces clic, y se puede, pero si nos puedes compartir, tus redes, y también las de, pues también comparte, las de la iglesia. Pues la única, bueno, mi red social, es Elizabeth Romero, tengo otra por ahí, que me la, hackearon, no la he podido, pues, conseguir, y pues prácticamente, es algo, bien raro, ¿no? porque, ahí viene toda mi vida pasada, inclusive, viene una foto, que estoy ahí, con, con mi ex esposo, y todo, y pues yo ya no la pude rescatar, entonces, prácticamente, cuando me la hackean, y comienzo un nuevo Facebook, prácticamente, estaba yo comenzando de nuevo, también mi vida, ¿no? Así que, me puedes encontrar, como Elizabeth Romero, la iglesia se llama, Hechos, Hechos Epicentro Profético Internacional, y ahí estamos, ahí estamos, una persona, este, que, que también yo creo que, que podemos apoyar mucho, ¿no? En el área de la restauración, la restauración familiar, en el área de la restauración de tu vida, y, y si Dios, todavía nos tiene hasta aquí, yo creo que, podemos hacer algo más, por tu vida, si yo pude salir, yo creo que también, cualquier otra persona puede salir, y cualquier persona de adicciones, si toma la decisión, puede también salir, Amén. Y, la decisión está en uno. Así es. No es más allá, es abrir tus ojos, entender que, te estás afectando tu vida, y afectas a las personas que te rodean. La familia. La familia. La familia, o sea, yo lo digo en mi caso, aún estando fuera de casa de mi familia, con mi adicción, yo los estaba afectando, porque, como si quien dice, traía a mi mamá con el Jesús en la boca, y, con el tiempo, si te das cuenta, como que, no la riegues, abre los ojos, porque hay que, hay que entender, que tenemos una vida, si las adicciones son una enfermedad, pero para la mayoría de las enfermedades hay cura, y para esas, si la tenemos, y la principal, y la que más nos ayuda, es la decisión. Así es. Quiero darte las gracias de todo corazón, esperemos, porque estábamos hablando antes del podcast, pronto estar por Aguascalientes, y desde allá, sí me viento a grabar el podcast, para que, para que lo compartamos, estando allá con ustedes, me haría muchísimo. Muy bien, pues estaría súper bien, pues, por ahí nos comunicamos, y todo lo que hablamos, por ahí te lo mando, para que tú me enseñes ahí, a ver qué, qué nos falta hacer. Claro que sí, con muchísimo gusto, y a cada uno de ustedes, que nos acompañaron en este podcast, no se olviden de regalarnos su like, de igual manera, su comentario, que eso nos ayuda a poder saber, qué es lo que más te gusta a ti. La verdad, sé que hoy, teníamos una plática, Liz y yo, y le dije, ¿de qué vamos a hablar? Que fluya, y creo que fluyó de una manera muy bonita, en la que tenemos una lección de vida, todos y cada uno de nosotros, que, el mantenernos caídos, nos mantiene en el fracaso, pero cuando nos levantamos, nos damos cuenta de quiénes somos, sin importar, lo que digan, piensen y opinen, si hay un plan de Dios, ese hay que seguir. Liz, ¿algo más que nos desees agregar? ¿Qué les puedo decir? Creo que, una de las cosas que te puedo sostener, toda tu vida, es el propósito, que tienes un propósito firme, y, y que cualquier cosa que uno esté pasando, no importa qué, creo que es parte del proceso, no importa el proceso, lo que importa es lo que está adelante, hay que tener visión de futuro, es lo que me han enseñado, mis apóstoles, visión de futuro, teniendo visión de futuro, todo lo podemos solucionar, todo lo que estamos viviendo en este momento, quizás será un proceso, pero es parte, de lo que Dios nos quiere llevar, así que vamos a echarle ganas, vamos a darle con todo, y, pues, no vamos a claudicar, vamos a, a pelear esta pelea que, que tenemos aquí, ¿verdad? Pero, creo que también hay que disfrutarla, hay que disfrutar todo. Exactamente, y lo más, y lo, y lo principal en todo, no procrastinar, dejar para después las cosas. Así es. Cada nuevo día es una nueva oportunidad, para no echarla a perder, y disfrutarla a la máxima. Así es, tú eres mi fan, querida. Yo soy tu fan, yo soy tu fan. Pues, muchísimas gracias a todos los que nos siguen, en nuestras plataformas, gracias de verdad, porque siempre nos permiten compartir, no nomás un mensaje, o, o, o una reflexión de fe y esperanza, pero también, un poquito de alegría, y de las ocurrencias que vivo día tras día, o que se me ocurren, también de igual manera. Gracias a todos, que Dios les bendiga, pórtense bien. La próxima, el próximo Platicando con Norberto, igual que el de hoy, y de los anteriores, va a estar fenomenal, no te lo pierdas, no se te olvide suscribirte, darle like, y aplastarle a la campanita, si estás en YouTube, y en las demás plataformas, pues también seguirnos. Cuídense mucho, y nos vemos hasta la próxima, bendiciones. Bendiciones. Y, ahí quedó. Muy bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!